Queridos y queridas estudiantes, la coordinación de vida saludable de la unidad de deporte y vida saludable tiene por finalidad contribuir en la salud y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Esta coordinación se ejecuta a través de tres programas innovadores, los cuales se trabajan colaborativamente con distintos centros, instituciones y profesionales del área de la salud, como también profesionales que promuevan una vida más sana. Tenemos tres programas importantes, el Come Sano, Salud Integral y Vida Saludable en la Universidad Albert Hurtado. Cada uno de ellos tiene distintas actividades que se desarrollan durante todo el año. Tenemos Cuida tu peso, punto feria, taller de cocina saludable, feria de alimentación, feria de convenios, punto de cuidado personal, campaña de donación de sangre, operativos preventivos integrales, taller de mecánica de bicicletas, reutilizar residuos, feria de emprendimiento, diferentes puntos verdes de reciclaje y distintas cápsulas temáticas de los tres programas. Asimismo, la coordinación de vida saludable tiene a cargo la sala de primeros auxilios, que se encuentra en el patio Erasmo Escala. Esta sala entrega a toda la comunidad universitaria, tanto estudiantes, funcionarios, trabajadores, académicos, externos y visitas, la primera atención. Así que los invitamos también a conocer las distintas áreas que tiene esta coordinación de la unidad de deporte y vida saludable. ¡Nos vemos! ¡Cuídate!